Fue lo primero que le dimos la oportunidad a Ronnie de trabajar en el Doño del Circo Bibi en la Ciudad de Nueva York. Y él siempre, él nos veía a nosotros con muchísima admiración, pero despertamos un monstruo. Porque después perdió el control y bueno, Ronnie no tiene ni siquiera un ápice de compasión para decir algo, para hacer daño sin pensarlo dos veces, porque entiendo que no tiene nada que perder. Pero yo le dije a Ronnie, tú, aunque mi programa es muy mordaz y yo soy particularmente muy contundente, no te enseñamos a ti eso. A diferencia de José Ángel Morbán, que entró como reportero y José Ángel es otro nivel. Una dama, una dama.